¿Qué tal, amigos? Hace un par de años, en 2011, desde este mismo sitio... ...le anunciábamos cómo irrumpía en la televisión de Úbeda... ...un nuevo programa de Semana Santa que denominábamos Paso a Paso... ...la Semana de Pasión, por excelencia en Úbeda, la Semana Grande... ...la poníamos en primera línea. Después de dos años regresamos a este mismo sitio... ...justo al lado del busto de Francisco Palma Burgos... ...pues para que sirva este programa de transición... ...entre lo que ha sido hasta ahora Memoria Viva todos los martes... ...y lo que va a ser a partir de la próxima semana Paso a Paso... ...y es que se engulle la Semana Santa a la memoria... ...aunque mucho de recordar tiene nuestra Semana de Pasión. Le hablábamos por aquel entonces que la Semana Santa de Bueda de 2011... ...iba a ser una Semana Santa bonita para los subetenses... ...porque se convertía la Iglesia de Santa María por primera vez... ...después de muchos años de restauración... ...en el buque insignia de la Semana Santa... ...es decir, que de nuevo podríamos disfrutarla... ...en estos días, en la amplia extensión de la palabra. Les contábamos en aquel momento también... ...que estábamos muy pendientes de las previsiones climatológicas... ...y al final se cumplieron porque la lluvia deslució muchísimo... ...esa Semana Santa de 2011... ...que tampoco queda tan lejana en el tiempo... ...pero que yo creo que es bueno recordar. No salían a la calle, ni la cofradía de la Santa Cena... ...ni la columna, ni humildad, ni buena muerte... ...Jesús Nazareno tampoco, ni sentencia... ...y algunas se libraban por los pelos. Pero al margen de eso, al margen de lluvia... ...al margen de que la Iglesia de Santa María... ...la recuperábamos como buque insignia... ...pues también, en ese 2011... ...la unión de cofradías de Semana Santa... ...exaltaba de forma especial... ...la figura de un hombre que tanto ha dado... ...a la Semana Santa de Úbeda como escultor... ...les hablo de Francisco Palma Burgo... ...se conmemoraba el 25 aniversario de su fallecimiento... ...y curiosamente, y hablando de nombres propios... ...nuestro querido José Araque... ...viviría, por desgracia... ...su última Semana Santa, la de 2011. En fin, son recuerdos que hemos rescatado... ...pues para introducir este programa... ...que como les decía, nos va a guiar... ...y nos va a servir para que pasito a pasito... ...nos vayamos introduciendo... ...en la tercera temporada de Paso a Paso... ...este programa de Semana Santa de 10TV... ...que por supuesto, va a contarles... ...de forma pormenorizada... ...todos los avatares en torno a la Semana Santa de Úbeda... ...2013, lo que conocemos... ...y lógicamente, le contaremos también... ...lo que está por venir, pero cuando llegue... ...espero que disfruten muchísimo... ...lo que hacemos hoy, es también Memoria Viva... ...pero, paso a paso... ...da la mano y se lleva ya, esta Memoria Viva... ...y se impone, los martes, la Semana Santa de Úbeda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Semana Santa de Úbeda Las calles enfervorecidas de pasión... ...de tradición, de cultura, de lamento... ...conjunto de jornadas que emanan sentimientos por doquier... ...con dolor y llanto... ...pero que desembocan en alegría con la resurrección... ...siempre esplendorosa de nuestro Padre... ...una Semana Santa bella... ...aunque con algún episodio desagradable... ...tal y como fue el desarrollo de la magna procesión general... ...que quedó empañada por la lluvia caída en la ciudad patrimonial. La climatología fue sin duda la protagonista... ...este año de la Semana Santa en la ciudad de Úbeda... ...donde prácticamente todas las cofradías... ...permanecieron continuamente pendientes del cielo... ...y de los partes meteorológicos... ...para saber con certeza... ...sus posibilidades de salir a la calle. No obstante y pese a las previsiones poco halagüeñas... ...la gran mayoría de las hermandades... ...pudieron realizar sus procesiones... ...sin las incomodidades del agua... ...eso sí, con una notable bajada de las temperaturas... ...que se hizo presente durante la noche y la madrugada. Durante la primera mitad de la semana... ...todo transcurrió con normalidad... ...salvo el domingo de Ramos... ...donde la procesión del borriquillo... ...hubo que acortar su recorrido por la lluvia. Ya en la segunda mitad de la semana... ...Cofradías, como la de Nuestro Señor en la Columna... ...y María Santísima de la Caridad... ...hacían su salida desde la iglesia de San Isidoro... ...donde se agolpó gran cantidad de público... ...que no quiso perderse el momento. También protagonista de la tarde del Jueves Santo... ...a las seis, partía puntual de San Pablo... ...el Cortejo de Romanos... ...que escolta año tras año al Santísimo Cristo de la Humildad... ...y Nuestra Señora de la Fe... ...imágenes ambas de Amadeo Ruiz Olmos. Ya por la noche y con una puntualidad exquisita... ...abría sus puertas la iglesia de San Miguel... ...para ver salir a la cofradía de silencio... ...del Cristo de la Buena Muerte... ...acompañado únicamente por el sonido de los bombos... ...y los pies descalzos de los hermanos. La talla permaneció durante una hora en la calle... ...ya que sobre las once de la noche... ...la lluvia hizo acto de presencia... ...obligándoles a deshacer sus pasos... ...y regresar de nuevo al templo. Ni siquiera eso pudo hacer la hermandad... ...y cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor... ...en su sentencia y María Santísima de las Penas... ...que tras reunirse la Junta Directiva... ...para valorar la situación... ...decedía no salir por la lluvia... ...y realizar la estación de penitencia... ...en el interior de la parroquia de Santa Teresa. Para la imagen mariana... ...iba a ser su primera vez en las calles de Úbeda. La madrugá fue también benévola... ...con la salida de Jesús Nazareno... ...que cada año crea gran expectación... ...y que cruzó su encierro en Santa María... ...de los Reales Alcázarés... ...con la salida de la cofradía... ...de Nuestro Padre Jesús de la Caída... ...imagen esta, que el pasado mes de agosto... ...viajaba a Madrid para participar... ...del Vía Crucis... ...de la Jornada Mundial de la Juventud. El público pudo también disfrutar... ...de los cortejos religiosos... ...de la cofradía del Cristo de la Expiración... ...y María Santísima de los Dolores... ...la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias... ...y el Descendimiento de Cristo... ...o la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Sí hay que destacar... ...que la procesión general decidía salir... ...y finalmente tuvo que disuadirse... ...al verse sorprendidos por la lluvia. Ya el Domingo de Resurrección... ...ponía el broche final... ...la cofradía de Jesús en Resucitado... ...en Nuestra Señora de la Paz... ...con su salida desde San Nicolás... ...a las 11 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues salimos de la calle Bari... ...y de nuevo nos situamos en la calle Campanario... ...es la segunda vez que visitamos hoy... ...en paso a paso esta calle... ...que es muy emblemática... ...para la cofradía de Jesús Resucitado... ...y Nuestra Señora de la Paz... ...dos históricos nos esperan... ...después nos explicarán por qué en el número 25... ...pero yo lo primero paso a saludarlos... ...¿qué tal Paco? Hola Maritero, me alegre verte... ...igualmente... ...y Pedro, ¿qué tal? Tanto gusto. Bueno, pues efectivamente son dos históricos... ...vamos a explicar primero a nuestra audiencia Paco... ...por qué nos detenemos aquí. Bueno, nos detenemos aquí... ...porque esta casa para el Resucitado... ...hay histórica... ...porque vivió Pedro Charriel... ...y toda su familia... ...los Charrieles han sido para el Resucitado... ...pues como diría yo... ...como Franco para España... ...entonces en estas rajitas que tienen las puertas... ...y a las 5 de la mañana... ...ponían los cohetes... ...y los reventaban para que ese Pedro se levantara... ...porque Pedro era un hombre de los que le gustaba dormir mucho... ...entonces aquí venían los penitentes... ...entonces se juntaban a las 5 de la mañana... ...y metían cohetes y reventaban... ...y aquí, durante la guerra... ...se guardaron todo lo que tenemos de Resucitado... ...todo el archivo se guardó en esta casa. Muy bien... ...por lo tanto es una casa muy importante... ...mucho, mucho, mucho... ...pero además que los petardos la han mantenido intacta, ¿eh? Sí, eso la han mantenido intacta, sí. Porque madre mía... Además que, ya te digo... ...y Pedro Charrieles para el Resucitado ha sido un histórico... ...pero además una persona que ha querido el Resucitado... ...la verdad, hasta la muerte. Claro que sí. Sí, fíjate que acabamos casi de hablar del bueno... ...de Pedro Charrieles que ha regalado a uno de los fajines. Eso es el hijo... ¿El hijo? El hijo, el hijo... ...el hermano de Paco Charrieles... ...que estuvo en la dirección mucho tiempo también... Sí. ...pero el padre fue tesorero, fue secretario... ...y fue, ya te digo, el que guardó todos los... Muy, fue muy importante. ...los archivos de la cofradía. Muy bien. Bueno, Pedro, lo que ha sido... ...es un hombre muy ligado a la banda, ¿verdad? De cornetas, de tambores... ...yo me he ligado a la banda pues... ...28 años me he tirado con ella... ...entré ahí desde que me gustaba mucho tocar con vos... ...y me apuntó un tal Andrés Copoparra... ...me apuntó y desde el primer año estoy tocando aquí... ...el primer año que salí... ...me acuerdo que en la calle... ...está Campanero, en la calle San Nicolás... ...tenía ahí la colchera aquí... ...que fue el último año que tuvo de presidente Pepe Anguí... ...entre ellos... ...y cuál fue mi sorpresa... ...que nos llevó ahí el último año de ensayo... ...nos metió ahí... ...y sacó una botella de esas de coñada de 103... ...parece que lo estoy viendo... ...un botellón así... ...una cosa exagerada... ...que yo en mi vida había visto yo eso, la verdad... ...eso fue mi primera anécdota... ...y ya a continuación... ...pues que he estado con... ...con Alvarado... ...que he estado también con... ...Manuel López Martínez... ...Cartucho, para que nos andamos... ...está con Francisco Reyes aquí presente... ...tos los mandatos anteros... ...está yo con ellos... ...y no es que con eso nada más... ...ha sido muy provechoso tu paso... ...hombre, ha sido muy provechoso... ...estamente voy a decir... ...los dos tronos que... ...los dos que procesionan, ¿sabes?... ...en la colchera de la suegra de este... ...ahí la quitamos a nosotros... ...el guis del trono de la camanchase... ...sabes... ...y fuimos reparando todo eso... ...a base de bien, ¿sabes?... ...después... ...con tiempos de también de... ...estaba este también me parece... ...y estaba con... ...José Moya Fernández... ...José Moya... ...cuál se desmontó en la colchera... ...de los millanes... ...y porque se quejaban los atrás... ...que era muy pesado, que no sé qué... ...y se me ocurrió la idea... ...con él también... ...de hacer un trono nuevo, un chasis nuevo... ...hice un rectángulo... ...le acoplé eso... ...si lo puedo decir a boca llena... ...le acoplé mi eje delantero... ...el trasero, la dirección... ...los frenos, un freno de mano... ...hidrálico... ...y no me ha apañado... ...así... ...hasta ahora lo llevarán, ¿sabes?... ...sí... ...y ya pues ya por bajarme el charro... ...anda, no creo que te echara... ...el freno... ...el freno tiene... ...tienes historia... ...sí, precisamente subiendo por esta calle... ...hombre, ya... ...me pregunta... ...viene uno y dice Paco... ...que dice... ...Pepe San Juan... ...tacera, Pepe San Juan... ...y va de guía... ...y dice... ...que dice Pepe San Juan... ...que vaya... ...que pasa Pepe... ...tomas el freno de... ...me dio una práctica... ...y dice... ...tomas el freno del Cristo... ...que lo dice... ...que vamos sin freno... ...y había que bajar a San Nicolás por allí... ...¿sabes?... ...y... ...nos pusimos todo delante del trono... ...hasta que dormimos... ...y ya fue cuando... ...y ya fue cuando Pedro... ...ya dijo... ...esto ya se quita... ...y esto se cambia... ...este sistema y se le pone un... ...yo puse hidráulico... ...yo los dos... ...dependientes... ...y así va... ...que yo no me seguiré así... ...yo ya me fui... ...ya no me llama ni para revisarlo... ...bueno... ...para nada... ...creo yo que... ...hay otro ya... ...mira cómo... ...mira cómo está aquí en paso a paso ¿no?... ...sí ya pero... ...ah... ...nada... ...yo creo que es que funciona muy bien Pedro... ...sí no, 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 funciona... ...claro que funciona... ...y nadie es... ...y nadie es... ...y nadie es... ...entonces todo lo comprendo... ...perfectamente... ...y digo yo una cosa... ...escúchame... ...cuando te dijeron que iba sin freno... ...¿qué pasó?... ...que tuvieron que ir frenando con los pies?... ...no, nos pusimos todo... ...un montón de penitentes... ...delante... ...para que para cualquier otro... ...no se viniera... ...ah... ...y ya lo bajamos desde la esquina de la calle Campanario... ...a San Nicolás y lo bajamos... ...el freno humano era de lo antiguo... ...y había una... ...una media luna... ...con la... ...con la... ...con los dientes como si fuera una sierra... ...y el freno... ...en lo harto... ...llevaba un... ...como si fuera un pulsado... ...y se levantaba... ...como una anqueta... ...con un... ...con una... ...con una sierra que se embutía y... ...y frenaba... ...eso se rompió... ...y eso tiraba pero... ...no, no funcionaba... ...bueno, claro, eso es una anécdota... ...a otro año pues... ...me lié... ...o sea, la calle Campanario tiene para nosotros... ...hemos estado años sin pasar... ...eh, exactamente... ...y a petición de los vecinos... ...y hicieron un escrito... ...se firmó, lo firmamos... ...y la Junta Directiva... ...ha optado por... ...lo ha tenido en cuenta... ...oye, porque la calle siempre ha sido... ...muy emblemática... ...sí, ha sido muy emblemática... ...además esta calle... ...tenía todos los balcones... ...las colgaduras del resucitado... ...que eran blancas... ...con unas cintas alrededor rojas... ...y entonces todos los balcones de esta calle... ...eran iguales... ...es que es una cofradía muy de barrio y de parroquia... ...efectivamente... ...el resucitado así... ...está ubicado en San Nicolás... ...pero ha sido de parroquia... ...o sea, ha sido de barrio... ...eh... ...por eso decía... ...por eso decía... ...por eso decía... ...el mandador desabrochado... ...no desabrochado... ...no, efectivamente... ...eran... ...eran todos agricultores... ...eran todos, sí... ...sí... ...muy bien... ...bueno, tú has sido Paco... ...hermano mayor de la cofradía... ...o sea que, fíjate... ...sí, yo os fui ocho años hermano mayor... ...¿cuánto recuerdo? ...y... ...veintidós secretario... ...sabes, yo he entrado a la cofradía... ...de la calle... ...vicesecretario, estuve unos meses... ...y pasé a ser secretario... ...hasta que... ...se entré de mano... ...del hermano mayor... ...y ahí terminé... ...bueno, terminé no, entiendes que... ...bueno, sigue saliendo, ¿verdad? ...no, sigue saliendo... ...y que bueno, y que estoy en la cofradía... ...claro, claro... ...y además que se te ve muy joven... ...Paco... ...ay, sí, Jami... ...los padres me pago por ahí... ...que ya estoy jubilado... ...eh... ...no, yo los padres me pago por ahí... ...estás jubilado... ...oye, ¿qué recuerdas... ...de lo que se hizo durante tu mandato? ...oy, bueno, muchísimo... ...mucho, mucho... ...porque pasa una cosa... ...mira, cuando yo entré a la cofradía... ...estábamos 150 hermanos... ...el resultado era... ...tenemos que ir... ...en la procesión salimos 75... ...tenemos que ir de... ...8 a 10 metros... ...de 8 a 10 metros... ...el mano a la distancia, el mano a la distancia... ...eh... ...y cuando nosotros nos fuimos... ...yo, me parece que dejamos en 700 y algo... ...sicundió... 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 ...eh... ...pero claro, yo es que tuve... ...yo tengo que van a ignorarme... ...de que tuve una junta directiva... ...que había pocas cofradías... ...que la tuvieron... ...eh... ...o sea, donde iba el resucitado... ...iban toda la junta directiva... ...eh... ...eh, prueba de ello... ...que cuando entró José Luis La Torre... ...a la agrupación... ...el presidente de la agrupación... ...de la agrupación... ...eh... ...el resucitado nos dio la casa... ...yo fui presidente de la casa... ...muchosotros lo saben... ...fui mucho tiempo presidente de la casa... ...y toda la junta directiva de la casa... ...porque la casa era autónoma... ...en aquella fecha... ...el autónoma no era una... ...vocalía de la agrupación... ...entonces... ...el resucitado llevó la casa... ...hace bastante tiempo... ...eh... ...con esto quiero decir... ...que es que... ...estamos muy unidas... ...la junta directiva del resucitado... ...estamos muy unidas... ...y yo gracias a eso... ...pues hicieron muchas cosas... ...claro... ...muchísimas... ...y nos metimos en empresas... ...desalmar el trono del Cristo... ...que es desalmaros pieza por pieza... ...y yo digo... ...y ahí... ...aquí... ...y qué hacemos de... ...todo desalmado... ...y bueno... ...y esto cómo lo vamos a armar después... ...y entre unos haciendo la cosa mecánica... ...hasta salir de la junta directiva... ...salir... ...y ir a un valle... ...tener un jamón curgado... ...y comerlo entero... ...hasta que no... ...hasta que no... ...no nos íbamos a la casa... ...a la mañana... ...a las dos de la mañana... ...a las tres... ...bueno... ...eso era un homenaje que os daba... ...la verdad es una cosa... ...que yo fui el primer presidente... ...en tener una mujer directiva... ...también... ...sí... ...o sea... ...eh... ...filo... ...la... ...hija de Manolo... ...sí... ...de Cartucho... ...de Cartucho... ...esa de tu millón directiva... ...que fue la primera mujer directiva... ...antes de esa escala en presidenta... ...de Gracia... ...fue ella directiva de la Resulta... ...o sea que... ...habéis sido pioneros... ...sí, sí... ...y además hay otra cosa... ...y de integrar a las mujeres... ...no... ...dentro de la cofradía... ...fuimos pioneros también en el resucitado... ...eh... ...pues sé, porque es que... ...es que era una gran familia... ...exactamente... ...era el concepto, el concepto... ...prueba de ello que... ...oye, que todos somos amigos todavía... ...pero amigos, pero amigos, ¿sabes?... ...de ella era la boda de nuestro hijo... ...o sea que... ...pero todo... ...que he cuento ahora que ha mentado a las mujeres... ...pues la mía cuando hice... ...Bartonamia Alvarado... ...hice la imagen de la Virgen... ...pues resulta que la hizo... ...pero había que vestirla... ...y yo no sé quién se acordó... ...y se acordó de mi mujer... ...sin hacer ni nada... ...le hizo el vestido y ya... ...se lo hizo, ¿eh?... ...sabes... ...y me acuerdo yo... ...que ahí viene con los patrones... ...para tomarse, ¿no?... ...y mi nena... ...que ya voy ya una mujer hoy en día... ...pues vine para darle los alfileres... ...y a la pichar... ...y mamá, mamá, mamá... ...no le picharás... ...te cuidar, te cuidar... ...a la imagen... ...hombre sí, sabe... ...claro... ...hombre, después ya con encaje, ¿sabes?... ...después ya le han puesto el oro que ya tiene... ...y ya otra cosa... ...sí, bueno, ahora ya... ...pero que eso se hizo... ...es que piensa desde la nada... ...sin dinero... ...que entonces no queda fecha... ...las cofradías pasaban mucha penuria... ...muchas, muchas, muchas... ...muchas... ...y hacer cosas como se hicieron... ...la casa se reformó por completo... ...la casa... ...y lo hiciste vosotros, ¿no?... ...con nuestras manos, o sea, con nuestras manos... ...la primera junta... ...la primera huelga general que hubo en Nubia... ...o sea, en Nubia en España... ...eh, ahí estamos metidos a puerta cerrada... ...levantando el suelo, ¿eh?... ...levantando el suelo, haciendo las escaleras... ...en fin, todo lo que... ...todo lo que se hizo... ...madre mía, si no fuera por el patrimonio humano, ¿eh?... ...mira, la casa es en... ...lo pensamos entre Paco Echarría y yo... ...mira, esta casa... ...vámoslo como... ...se lo decimos a Manolo... ...que era el presidente, como es lógico... ...entonces Manolo habló con don Antonio Palomares... ...y nos llamó, ven, que vamos a ver la casa, ¿no?... ...y estaba, era una pena, estaba todo caído... ...porque había entrado un rayo en esa casa... ...y había así... ...entonces, eh... ...de hecho, a Manolo lo cortó y se dice... ...¿los tejados también?... ...sí, ya, pues, adelante... ...pues ya está, no hay más que hablar... ...y ya está... ...y después, pues, se le hicieron mucho... ...ya, pues, se le hicieron muchas... ...reformas de escalera, de pavimento y tal... ...pero todo, todo con nuestras manos... ...uno haciendo mezcla... ...el otro poniendo bardosa, el otro... ...lo que pues sabemos de cada uno... ...y el otro mandando... ...que de todo hay, ¿no?... ...que es gracioso... ...pues sabe que se sigue haciendo, ¿no?... ...porque... ...los hermanos, las hermanas, pues, siguen... ...utilizando los recursos que tienen en la compañía... ...la directiva esta nueva que hay con la casa... ...con la casa de arriba, ¿no?... ...que ha tenido la preconcepción y la idea... ...de buscarse un directivo, un arbaní... ...un mecánico, un electricista... ...uno que lleva las cuentas... ...y hasta se ha rodeado de... ...un miles de esto, pero oye, con ganas de trabajar... ...por qué fecha se buscaba... ...eso, hoy hay que buscar otras cosas... ...más preparado, con más preparación... ...bueno, es distinto... ...porque, oye, mi asignatura pendiente... ...fue la formación... ...para mí, mi asignatura pendiente... ...bueno, tampoco se hacía tanto hincapié... ...por aquel entonces, Paco, ¿eh?... ...bueno, no se hacía, pero ya... ...ya entramos, yo estuve dos años... ...con los estatutos antiguos... ...y después, cuando ya eran los nuevos estatutos... ...yo fui el segundo presidente de la provincia... ...nombrado por el obispo... ...y los primeros estatutos que se aprobaron... ...en el obispo, los de los resucitados... ...los de los resucitados, muy bien... ...entonces, se pensaba... ...antes se pensaba más en otras cosas... ...ahora ya no, ahora ya hay que ir pensando... ...en que la formación es mucho más importante... ...que cualquier otra cosa... ...y ya como tienes más dinero... ...pues ya tienes dinero de hacer las cosas... ...y entonces, vamos a hacer... ...ahora ya yo rogando... ...con el paso dando... ...efectivamente... ...bueno, chicos... ...nosotros era... ...ha sido un placer... ...romper... ...romper los chiquillos, por ejemplo, un tambor... ...sí... ...el parte, y yo castigarlo una semana sin tocar... ...pero bueno, Pedro... ...así, así he sido yo... ...pero... ...pero esto es una que puede ahorrar... ...por ahorrar un duro... ...y este me dio carta blanca para comprar y no comprar... ...los pobres, si se rompía, ¿qué hacemos? ...pues que estaban temblando... ...los tenía yo, no me había... ...veron todos los chiquillos... ...los temían todos... ...tengo una anécdota, ¿verdad?... ...me llamo un día a la oficina y dice... ...Paco, que hay un problema... ...digo, dime, Pedro... ...dice, no, que dicen que no quieren salir... ...digo, ¿y qué pasa? ...no pasa absolutamente nada... ...que se vayan... ...tú llegas esta noche que se va todo el mundo... ...que salimos sin tan banda... ...y así lo dice, digo, ¿cómo que así lo digo? ...que salimos sin banda, Pedro... ...vaya, pues se fue muy contento... ...y a la noche, pues aquí ya se ha terminado, venga... ...el instrumento... ...pobrecillo... ...bueno, pues se nos ha hecho de noche... ...se nos ha hecho de noche... ...es que charlando se va el tiempo entre los dedos... ...es que nos quedan algunos hermanos más... ...con los que conversar, así que nos vamos a ver... ...ve aquí a Santa Clara, que está Manolillo... ...ahí, ahí nos vamos a... ...te la he encontrado, ¿no?... ...ha hecho una lumbre con un brazo de tapo... ...que sentado allí... ...sentado, digo, no, le preste muy bien... ...espérate un poquito... ...bueno, que me he divertido muchísimo con vosotros... ...y nuestra audiencia, seguro que también... ...muchísimas gracias... ...¿ves cómo soy un libro?... ...un libro, sí... ...hombre... ...estamos desfasados... ...hombre... ...muy, muy trabajadora y hermana, muy importante... ...ya, bueno, pero... ...yo ya estoy fuera de juego, nena... ...pero bueno, lo que ha sido Pilar... ...es Pilar... ...y me han llamado y he estado... ...claro... ...y todavía no soy viejo... ...pues claro que no... ...ni pensarlo, vámonos, Pedro... ...ni pensarlo... ...ni pensarlo... ...ni pensarlo... ...ni pensarlo... ¡Gracias! Cuando hablamos de la figura del Romano en la Semana Santo-Ovetense, enseguida asociamos a la real cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad. Y no es para menos, al fin y al cabo, dentro de un año van a cumplir un siglo de historia, cien años, nada más y nada menos, la cofradía que se fundó en 1913. Sin embargo, con anterioridad a esta fecha, ya procesionaban los romanos en la Semana Santo-Ovetense. En 1900, al comenzar el siglo XX, la procesión de Jesús Nazareno se encabezó con una escolta de batidores romanos a caballo integrada por seis miembros. Aquellos romanos tenían su traje en posesión, que luego, a finales de la década de los años 10, cedieron a la cofradía. En esta fotografía, que ustedes ven en sus pantallas, tenemos uno de los trajes de aquella época que se conserva aún en la sede de la hermandad, que nos recuerda muchísimo a cómo procesionaban los soldados romanos del abuelo de Jaén a principios de siglo, con este uniforme tan característico de los armados, por ejemplo, de la cofradía de la Macarena de Sevilla, y que no es extraño ver las procesiones de la provincia, porque desde 1900, 1905, hay muchas, muchas de las ciudades de la provincia de Jaén que salían estos romanos encabezando las procesiones. Coetáneo en el tiempo, de esta última imagen que hemos visto, también la cofradía del Santísimo Cristo de la Umi de la Expiración tuvo su propia escolta de soldados de batidores romanos a caballo. Como mínimo, están fechados ya en 1901, 1902, la presencia de estos romanos encabezando la procesión del Santísimo Cristo de la Expiración. En esta fotografía, que está tomada en la calle Ancha, los podemos ver en primer término, abriendo el guión de aquel año, que como mínimo tiene que ser posterior a 1907, ya que los penitentes de la Expiración lucen el capirucho de cartón, el capirucho negro de cartón, que se incorpora en 1907. Anteriormente, se llevaban una capucha blanca con la cara descubierta, tal y como durante muchos años ha procesionado la cofradía de la Soledad o la cofradía del Santo Entierro en sus orígenes. Aquí los podemos ver también, en primer término, subiendo el rastro, acercándose a la plaza de Toledo, la plaza de Géderasaro, la plaza vieja, plaza de Andalucía, como ustedes quieran. Está subiendo el rastro, en el margen izquierdo de sus pantallas podemos apreciar lo que es el torreón de Mueble Úbeda, del torreón árabe de Mueble Úbeda. También en el margen derecho podemos ver la antigua Casa de los Saros. Es una foto preciosa, de ambiente. La cofradía de aquella época se había llegado a salir sobre las 1 y media o las 2 de la tarde, por lo que puede estar perfectamente tomada esta instantánea de Ediciones Sancho Adán, puede estar tomada sobre las 3 y media o 4 de la tarde. Aquí volvemos a ver a los escoltas de batidores romanos, delante del guión, en este caso, en la plaza Vázquez de Molina, donde, en el antiguo opósito, donde hoy en día está la sede de la Policía Nacional. La cofradía está terminando ya su itinerario procesional, va a encerrarse en la iglesia de Santa María y los batidores, junto al guión de Beritentes, posan para el fotógrafo para quedar inmortalizado en esta bellísima fotografía. Muy bien, a partir de 1900, ya les he comentado anteriormente, en 1913 la cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad se funda y un año después, en 1914, con mucho boato, mucha pompa y mucha ostentación, desfila por primera vez el Jueves Santo por las calles huetenses, saliendo desde la iglesia de San Pablo. Aquella primera procesión estuvo encabezada por esta banda de tambores y torpetas, la banda de romanos, con un uniforme también muy típico de aquella época de la primera y segunda década del siglo XX. También podemos encontrar estos uniformes en la provincia de Jaén, procesionando con otras cofradías. Esta banda es muy subgénero y de Úbeda, porque si bien los romanos en otros puntos de las poblaciones de la provincia encabezaban las procesiones como una escolta, en este caso, en el caso de Úbeda, no lo hacen dando escolta a un trono o encabezando una procesión, sino que lo hacen como una propia banda de tambores y trompetas, incluso utilizan otros instrumentos como los helicones y los fisconios, que durante muchos años le han dado muchísimo prestigio. Es curioso como a partir de 1913-1914, las cofradías que antes hemos citado, la cofradía de Jesús Nazareno y la cofradía de la Expiración, dejan de procesionar delante de sus guiones a las partidoras de romanos a caballo. Posiblemente, al contemplar ya en las calles de Úbeda esta magnífica banda, pues decidieran que era mejor dejar a la cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad que tuviese su propio protagonismo, la banda de romanos tuviera su propio protagonismo, y ellos hicieron ya a partir de 1913-1914, pues mutis por el foro, ya no volverían a salir más. No serían los únicos que sacaron romanos antes de la contienda civil. En esta fotografía, que pertenece a la procesión del señor de la flagelación, luego posteriormente conocido como el señor de la columna, sobre 1927-1928, que puede estar fechada, pues ya podemos ver, apreciar delante del guión, que hay un romano a caballo, yo ya le adelanto que fueron seis romanos también, los que encabezaron la procesión de aquel miércoles santo de 1927-1928, y que llevaban unos trajes que, si ustedes se fijan, son muy parecidos, casi idénticos, a los que procesionaba la banda del Santísimo Cristo de la Humildad. Bueno, estos romanos estuvieron durante cuatro o cinco años acompañando a la procesión del señor de la columna, y después ya desaparecerían. En esta fotografía, fechada en 1929, la traigo, en primer lugar, por la curiosidad de ver al guión en mitad de la plaza, ¿no?, del plazo del mercado. No era normal que el guión se situara ahí, no sabemos exactamente los motivos por el cual tanto el trono como el guión, banda de romanos y penitentes, quedaron en mitad de la plaza del mercado, posiblemente para posar ante el fotógrafo, porque lo normal es que fuesen por las calles adyacentes. Si ustedes se fijan en los romanos, que tenemos en primer término, se darán cuenta que hay dos tipos de vestimentas. Una con las corazas laminadas, a base de láminas de chapa, y otra, como podemos ver aquí al principio, que lo lleva el corintín de órdenes, incluso algunos alabarderos, una coraza de tipo imperial, que luego se recuperaría en las décadas de los años 70 por don Natalio Rivas Sabater. Una fotografía preciosa, que al fondo podemos ver el torreón, aún sin derruir, del convento de San Andrés, y también la cúpula de la iglesia de San Miguel, que estaba recientemente construida. ¡Gracias! 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 La Semana Santa en España es tan variada y tan rica, que he encontrado al menos dos cofradías que cuentan con los dos pasos en su desfile procesional, un paso de la cena y un paso de la oración. La más antigua puede ser la veracruz de Zamora, pero si lo que queremos es una caridad sin parangón de la imaginería, la mejor opción es sin duda alguna la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Murcia, más conocida como la Cofradía de los Salcillos, ya que todos los pasos, menos el titular Jesús Nazareno, son de este magnífico imaginero. Antes de meternos de lleno en la cofradía, me gustaría que conocieran algunas cosas de la Semana Santa de Murcia, con una personalidad muy acusada. La ciudad de Murcia vive de una manera especialmente intensa su Semana Santa. Cuenta con 15 cofradías, que puede parecer poco, sin embargo, la peculiaridad de esa Semana Santa es que esas 15 cofradías sacan nada menos que 90 tronos, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Cada cofradía se suele dividir en varias hermandades, cada una de ellas encargada de un único paso. Todos los pasos son llevados a hombros, por los llamados estantes, que llevan un palo para poder aguantar el paso. Se habla allí de dos estilos diferentes de procesionar. Uno de ellos, llamado estilo de silencio, y también estilo andaluz, es similar al nuestro. El más antiguo, llamado estilo tradicional, se caracteriza por la peculiar indumentaria con capirotes de habichuela que suelen dejar destapada la cara. Trajes diferenciados en las secciones de la cofradía, nazarenos, mayordomos, que es como llaman ellos a los directivos, y estantes. Los dos últimos colectivos llevan, además de la túnica, una gran riqueza de encaje, una túnica más corta, que deja ver unas enaguas de punto, y unas esparteñas huertanas, ya que recordemos que Murcia es muy famosa por su huerta. Los nazarenos suelen llevar una túnica amplia, que le permite cargarla de caramelos, estampas, bornazos, que se reparten durante la procesión. También es original la forma de llevar los pasos, sin marcar un paso definido, sin llevar el paso con la música, y además con un enorme peso, puesto que la tradición es que solo haya dos personas en cada vara. Eso hace que los que van en las esquinas se tengan que inquinar hacia adentro para poder dirigir mejor el paso. La música tradicional es llamada la burla, y consiste en unas inmensas trompetas llamadas carros-bocinas y en los tambores destemplados. La música tradicional es llamada la burla. 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 La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. La palabra es azul como el camino que tiene luz del ámbar al bendito. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. No es que soy de poco sudar. ¡Aleviéita! 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 ¡Aleviéita!